¡Hola, hola mis amigas y mis amigos! ¿Cómo están? Espero y estén bien y bueno para empezar a hacer nuestra ensalada de codito aquí tengo pues agua a punto de hervir y estoy agregando un chorrito de aceite pues para agregar nuestra pasta de codito y bueno pues yo estoy usando esta bolsa que trae una libra pero les cuento que yo solamente estoy usando la tercera parte pues de la bolsa y o tercera parte de la bolsa y bueno vamos rápidamente a estar meneando no se le olvide dejar de menear la pasta pues como quiera para que no se pegue y bueno vamos a estar poniendo sal agregando sal sal al gusto también voy a estar agregando un cuarto de cebolla un ajo y una hoja de laurel grande y bueno vamos a dejar ahí hasta que la pasta se ablande y bueno yo en mi caso 10 minutos bastaron y miren aquí tengo un pimiento rojo y un pimiento amarillo y pues los voy a asar en el asador para ponérselos así a nuestra ensalada para que le dé un sabor aún mucho más rico y miren aquí yo estoy agregando un poco de aceite de oliva y vamos a ponerlo al horno 40 minutos a 360 Fahrenheit que son 180 centígrados más o menos entonces pues si hay que dejarlos que se hacen y bueno pues como le dije esto le dará un rico sabor pues a nuestra ensalada de pasta de codo y miren aquí mi pasta en menos de 10 minutos estuvo lista pues blandita se ablandó y también está al dente pero yo nunca la enjuago después de haberla cocido entonces lo que hago es solamente que me estoy como unos 10 minutos moviéndola moviéndola para que no se vaya pues a pegar otra cosa también que cada paquete de pues pasta de coditos tiene sus propias instrucciones así es que le invito a que usted lea las instrucciones que trae la pasta pues su pasta favorita y bueno como le dije la mía en unos 9 minutos estuvo lista y bueno así la voy a estar dejando enfriar una hora por lo menos entonces bueno vamos a pasar con lo siguiente y miren después de que yo dejé estos pimentones en el horno por 45 minutos a 360 grados miren ya están listos solamente los saqué del horno y los tapé con aluminio y los dejé como 30 minutos pues para que se evaporaran más y miren que fácil que se puede cortar la cáscara pues del pimentón entonces bueno así tan fácil es sacar la cáscara del pimentón los siguientes ingredientes que voy a estar agregando a la ensalada pues son dos varas de apio un poquito solamente un poco de perejil y miren voy a estar usando de esta cebolla amarilla que ni siquiera le quite pues la cáscara para que puedan mirar que es cebolla amarilla les cuento que la cebolla amarilla es un poquito dulce y no es tan fuerte en su sabor entonces pues vamos a estar usando cebolla amarilla solamente media y también vamos a estar usando de esta clase de whip de esta clase de mayonesa por decirlo así que esta es pues nuestro ingrediente principal lo que le va a dar el sabor principal pues a esta pasta un poco también de mostaza y también unas cuantas cucharadas de esta mayonesa que voy a estar usando yo que es real mayo y también vamos a estar usando unas 11 piezas de este smoked ham que es jamón ahumado y bueno este también es un ingrediente fabuloso para nuestra pasta y bueno esto es todo lo que vamos a estar necesitando y bueno vamos a cortar bien cortadito la cebolla el apio y también el perejil y también el jamón miren aquí yo ya tengo mi pasta de codo pues en un recipiente y miren aquí ya tengo cortadito el perejil y también pues el apio y también la cebolla amarilla y bueno vamos a estarla agregando pues a nuestra pasta mis amigas y mis amigos les quiero contar que esta pasta nos viene muy bien pues para este calor que usted sabe que esta muy bochornoso allá afuera entonces bueno hay que cocinar esta pasta pues para que nos caiga bien a nuestro estomago y miren aquí tengo ya también el jamón ahumado y también pues lo corte en pedacitos muy pequeños y bueno también hay que agregarlo pues a nuestra pasta y bueno miren aquí tengo el pimiento amarillo y también el rojo ya bien cortadito y bueno bien cortaditos perdón entonces bueno pues hay que agregarlo a la pasta pues esto también le da un sabor muy rico a esta pasta déjenme les digo que me salió bien rica esta pasta y bueno también hay que estar agregando sal sal al gusto y también pimienta pimienta pues también al gusto mis amigas y mis amigos si por cualquier motivo razón o accidente llegaste a esta receta te invito a que te suscribas y que puedas disfrutar todas las recetas pues que aquí se presentan y bueno he mejorado mucho pues mi canal porque lo he de admitir antes mis recetas estaban bien pero muy mal editadas y bueno no soy perfecta y sigo cometiendo errores pero bueno cada día y en cada receta aprendo más hasta también cómo hablar aunque siempre me están criticando que cómo hablo y que de dónde estoy no importa lo de la voz no importa es más lo que realmente importa a mis amiguis y mis amigos es la receta así es que manos a la obra hay que ponernos a cocinar y miren aquí yo ya tengo pues esta web que voy a estar usando que es tipo mayonesa porque pues en realidad uno la usa también como mayonesa y aproximadamente yo agregué una taza y media de esta ensalada porque aparte de la que están mirando yo agregué un poquito más porque pues si era bastante ensalada y bueno también voy a estar agregando de la otra es a mayonesa perdón que es de la ría mayo de esta solamente agregué unas tres cucharadas soperas y también voy a estar agregando un poquito solamente un poquito de pues mostaza pero si usted tiene de esta mostaza dion pues que mejor yo no la tengo entonces bueno le voy a estar agregando solamente un poquito unas dos cucharaditas soperas de esta mostaza y bueno ya lo que nos queda es revolver muy bien esta ensaladita y después metela al refrigerador por unas dos horas para que la podamos saborear y quede mucho más riquísima y fresca y miren aquí ya está mi ensalada después de dos horas en el refrigerador ya está bien fresca ya está rica para comer y bueno pues usted la puede acompañar con pollo con un pedazo de carne con lo que usted quiera en realidad y bueno esta fue la receta de hoy te invito como siempre a que te suscribas a que comentes y también que si te gustó la receta pues me regales un like entonces bueno pues cuídense mucho no se olviden de sonreír y ser feliz así es que hasta la próxima y además